Música 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 Padre desafinidad, hasta donde estás viviendo, y nunca eres solo aquí. Y en medio de mi espíritu, que no me diga como un beso de vida, y en tu alma por tu silenciatura, y en todo el instante de mi alegría. Y en medio de mi espíritu, que se ríe como un beso de vida, y en todo el instante de mi espíritu. Y en medio de mi espíritu, que no me digas, y en tus manos, con las niñas asesinas, de otro ánimo, y en medio de mi espíritu. Continuamos, compadre, me están pidiendo también permisión para dar un borrado, porque se toma el supo, regresa, me vuelvo a mi compadre, y ganó a que los ángeles de California. La última, la última. Bueno chicos, con eso nos pedimos, y se nos salen. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!